Es fundamental que activemos ese pensamiento crítico, ese pensamiento crítico que nos permite a todos poner en una balanza eso positivo y eso no tan chévere que puede ocurrir a través de Internet. Eso no tan chévere está enmarcado dentro de esos riesgos asociados a Internet y dentro de esos delitos asociados a Internet. Recordemos que por mencionar algunos, encontramos la ciberdependencia. ¿Sabes cuántas horas al día te estás conectando a Internet? Si te excedes demasiado tiempo y no administras bien tu tiempo en la conectividad, puedes estar sufriendo de ciberdependencia. ¿Sabes qué es el grooming? Pues bien, es cuando un tercero a través de las redes sociales te contacta y normalmente empieza a darte una falsa confianza que busca y pretende recoger tus datos, pedirte fotografías y con eso utilizarlas de manera inapropiada. Cuando ya tienen esas fotografías caemos en algo mucho más delicado que se conoce como sexy y es allí cuando normalmente un adulto, mediante un perfil falso, se hace amigo tuyo, joven, niño, adolescente y a partir de ese momento empieza a pedirte otro tipo de fotografías, fotografías de carácter sexual. Allí tienes que prender las alarmas e inmediatamente empezar a buscar esos caminos y esas rutas de denuncia. Gracias. 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 Gracias.